¡Muy buenas tardes! Vamos a Jesús María, vamos a ir a danzar un rato y en el transcurso del camino nos vamos a ir divirtiendo tranquilamente y serenamente es la misma cosa pero con educación ¡Muy bien! ¡Sáname! ¡Sáname! Son las palabras de la Jota 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 Ahorita vamos a ir al baño a sacudirlas cada uno ¡Abueno! ¡Ya pásale Jota! ¡No. ¡No! Vamos a sacudirlos. ¡Armando o no! ¡Armando! ¡Pasa ya! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Este es más agarrado que yo. Este es más agarrado que vos. ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Si me la grabó este pu... ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Esto me lo va a titular! Ya estamos aquí en San Miguel Alanto y ahorita vamos a ver que procede de aquí a donde nos vamos a ir. Si nos vamos a quedar aquí un ratito o nos vamos a ir directo hacia Arandas, a ver ahorita que procede, estos culeros ya están acostados aquí, ahí viene un bochito, a que no te quitas wey, no te quites, no, 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 era culero ahora sí, no sé, le jotearon a estos weyes, mira iba a dar vuelta. La de ocho a que tienes, dame dos, venía bien pariaguas el culero, según él bien, así da wey. La comadre de la antena. La comadre de la antena. La comadre de la playa. Bellas, bellas. El borra es el más guapo de la danza. A ver. Fenómeno, como estos no va a haber risa. Saluda, fenómeno. Ya ves. Es el día, se te quito. Sí, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas. Pechoritos. La amiga Pebe Huife. La gorra tamalera. La chupis. Mándame, chupis. Es de la chupis. La chupis. El mañeto la chupis. La quechita. ¡Mamá, para ver a todos! No, mamá, ahora sí salgo las caras. Nos acaban de parar, no sé de cuánto sea la mordida el día de ahora, pero por culpa del tránsito o de la gente vial hay taire. ¿De cuánto es la mordida, Mike? No sabemos de cuánto es la mordida, así que pues a ver qué nos dice el Choff ahorita que se suba. ¿Cuánto planteas pesca? De neta, colambría, unos 500. Unos 500 el pesca. Ahí no vamos para jalar. Andamos aquí, ya andamos en Jesús María, Jalisco. Ya ahorita vamos a desaburrirnos un rato, estirar las piernas ya para empezar a las 3 a cambiarnos. Manuel, ¿a qué hora pasó? Faltan 15 a las 4. A las 3, sí. Faltan 15 a las 3, así que ahorita a las 3 nos vamos a ir a cambiar, aquí venimos a visitar un rato. No hay baño. Yo creo no, güey, ahí la frente. Y pues ahorita nos vamos a tomar unas selfies y las voy a subir a mi Instagram, así que síganme en mi Instagram, ahí las voy a subir para que las visorían. Y pues ahorita nos vemos banda, cuídense. Chao. Aquí la fiesta se pone grande, muy grande de fiesta. Así que vamos a disfrutar muchas bandas, mucho relajo. Y así que se pone grande la fiesta. Vamos a ver qué procede un rato. Está poniendo bueno este pedo. Así que vamos a disfrutar de las vestuidades de aquí. Saludos para el chullazo. Así que pues ahorita nos vemos banda, disfruten de este video. ¡Suscríbete al canal! Aquí este ambiente se está poniendo bueno. Así que vamos a disfrutar de las festividades de aquí de Jesús María Jalisco. Buenas tardes. Estamos en este pueblito o ciudad que es genial. Aparte de que hay mucho ambiente aquí, mucha banda, muchos grupos, danzas. Vienen grupos de otros, de otros, de otros lados. Por parte de aquí de la región. Y pues la verdad sí se está poniendo bueno este pedo. Así que vamos a disfrutar de este día. De este día. ¡Pero llegamos! ¡Uuuuh! ¡Cambién vamos empezando! ¡Suscríbete al canal! Se llevó los clavos Métalos en la parroquial Está a punto de llover La verdad no sabemos si vamos a lanzar así O no sé, a ver qué pasa Espera Espérate, güey, déjame hablar Pero No sabemos si vamos a lanzar así O nos vamos a tener que esperar Aquellos, güey, ya le siguen Batallando, Luis Mira Eso, llévensela Tíralos, tíralos, tíralos Este se va a caer, güey No, nos llegó Nos llegó el tsunami Ahora sí nos llegó el tsunami, güey Mira No, no, no No, no, no No, 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 no Ya se rola Amigos, pues hasta aquí Saluda Saluda, chuki Saludos Manuel, ¿quieres mandar saludos a algún A quien nos vea? Te mando En especial a alguien Hasta Atlanta, Georgia Georgia Nos la pasamos muy a gusto Mucho ambiente La verdad Espero que nos vuelvan a invitar Se pone bonito Se pone agradable Aquí en este pueblito Y pues la verdad Yo sí me sentí a gusto ¿Ustedes se sintieron chidos? Muy chidos Y pues la verdad Sí, sí Nos gustó mucho Venir para acá Espero que algún día Nos vuelvan a invitar otra vez Y pues el día de hora Estuvo por hoy Y pues a ver A ver qué nos espera En el camino Rumbo a Lagos Esperemos que lleguemos Con bien Vamos formados No, pues yo en el pinche lavabo A ver Déjate, veo la pilinga ¿Quién toca? Ay, chuki Ay, chuki Ahí estamos los chukis Así Me ayuda a redondear Pero si está redondo Te veía las lío Te veía las lío Está dormido No, pues No, pues Mándale saludos a ti Te veía las líneas Jajaja Jajaja El día de hoy La neta La neta Yo me sentí muy a gusto Porque conocí Un lugar diferente La cultura es diferente Varias presentaciones Como de bandas Danzas Este Y muchas cosas La verdad Sí Sí vale la pena Venir aquí un rato ¡Suscríbete al canal!